bienvenidos a otro episodio de chat with dan antes de comenzar quiero agradecerles por tomarse el tiempo para checar este episodio espero les guste no se les olvide dejar un like un comentario ayuda un montón y bueno los veo en el siguiente cuídense bienvenidos a otro episodio de chat para el día de hoy tenemos una súper increíble épica invitada stefani cómo estás muy bien muy bien y vos dan muy bien qué mejor manera de seguir con este viernes increíble está platicando con alguien tan increíble como tú sabes gracias igualmente igualmente igual igual y pues bueno para todos los que no saben quién es la increíble súper stefani dinos quién es quién es stefani bueno es una inmigrante a eeuu ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo en eeuu así que así que realmente me considero una estadounidense american así como dicen si crecí mucho acá me dicen mujer acá vine a eeuu después de high school después del secundario de buenos aires argentina y vine directamente a perseguir artes actuación cine teatro y vine viví en california viví en new york por 11 años manhattan viví en north carolina un par de meses ahora estoy de vuelta en california en los ángeles muy feliz y donde más he vivido sí en varios estados así que por ahora estamos aquí increíble o sea prácticamente ha recorrido un montón de lugares y a lo largo de todo este recorrido en diferentes ciudades qué es lo que digamos como que has aprendido que te ha servido para tu carrera de actuación adaptarse a lugares nuevos a gente nueva a idiomas nuevos incluso viví en miami donde se habla más español que inglés como todos sabemos adaptarse a lugares nuevos y a culturas nuevas a ritmos nuevos climas muy importante los climas nuevos son muy distintos en eeuu me ayuda mucho muchísimo en cualquier set que voy a grabar o sea cualquier dirección que me tiran cualquier cosa que yo estoy dirigiendo cualquier desafío que se presenta es como que ya está en mi cuerpo el sé que lo puedo vencer no vencí tanto me mudé tanto maletas valijas aviones viajes crecí también viviendo entre argentina méxico y miami viajando sola a ver a mis padres entonces es como que esa adaptabilidad es skill de adaptabilidad me me ayuda siempre a saber que venga lo que venga es es algo que se puede solucionar claro y más también durante ese proceso no también creces mucho no como persona sí sí creces como persona viviendo sola viviendo con roommates viviendo sola de vuelta como mudándote mucho aprendes a simplificar un montón de cosas a que cosas que que capaz antes te irritaban un día te das cuenta de que no de que es una big deal de que no no importa de cosas que más importantes de las que preocuparse creces mucho porque te tenés que manejar solo hablarle a gente yo soy una persona muy 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 social que me como que me alimento de la energía de la gente alrededor mío entonces salir sola y mudarme a lugares nuevos y salir sola a digamos a buscar amigos al principio fue fue difícil pero luego es algo que disfruto muchísimo claro y como como bueno digamos una vez que estás en otro país llega a ser un poco desafiante la parte en la que ya sea fiestas no navidad año nuevo que no estás con la familia todo eso y que para muchas personas llega a ser un poco pues la época como más triste no digamos o en situaciones también cumpleaños etcétera no como digamos que durante todos esos momentos eventualmente me imagino que a veces pasa que extrañas no extrañas casa extrañas la familia todo eso entonces como puedes digamos o sea como cuál es el proceso que haces o qué tipo de cosas haces como para poder tener tu mente en paz de donde que pues si estás donde estás es porque quieres porque estás siguiendo una un sueño lo estás construyendo entonces como mantienes como que esa tranquilidad mental por así decirlo sí esos momentos son muy difíciles los que nombraste y también por ejemplo cuando fallece alguien en la familia y estás muy lejos y me ha pasado que te cuestionás vale la pena estar tan lejos vale la pena estar solo lejos persiguiendo algo que nadie sabe el futuro realmente y decís uy podría haber estado hasta último momento con esta persona que ya no está lamentablemente esos momentos duros lo que a mí me hace bien es bueno por suerte la tecnología FaceTime videollamada ayuda un montón pero esos momentos duros a mí me ayuda a me ayuda lo que me ayuda es rodearme con gente muy cercana a mí que pueda venir y darme un abrazo o que pueda sacarme de mi casa y llevarme a tomar algo aunque sea media hora a ver que el mundo sigue girando a ver que el mundo no se acaba acá con lo que me pasó a mí o a mi familia o con que hoy es navidad y estoy lejos de los míos sin no saber que el mundo sigue girando y realmente no está mal no creo que esté mal cuestionar y decir che vale la pena en esta fecha estar tan lejos y la verdad que todos los años que me lo he cuestionado la respuesta es sí incluso cuando falleció mi abuela me lo cuestioné mucho y dije sí porque ella el espíritu de mi abuela mi abuela una luchadora una gran mujer hubiese hecho lo mismo es más lo hizo vivió en un montón de países mi abuela también mi mamá también venimos como de una familia muy de nómades y está en nuestra sangre y sí la verdad que la respuesta es siempre sí vale la pena vale la pena porque estando mudándote a un lugar a donde no realmente querés estar a donde no es un futuro tampoco es la solución porque vas a estar infeliz aunque estés rodeada de tus seres queridos vas a estar infeliz entonces por ahora la respuesta fue siempre sí perfecto me encanta y bueno enfocándonos un poco más te regreso a tu carrera de actuación sabemos que eres una increíble actriz pero ¿cómo preparas un personaje? entiendo que bueno depende del rol ¿no? pero digamos ¿cuáles son esos primeros pasos que das al iniciar todo este proceso de crear un personaje? el primer paso que se vuelve a repetir muchas veces es leer el guión la mayor cantidad de veces posible dentro del tiempo permitido ya sea para una audición o para ir al set o subirme a un escenario porque el guión es como el GPS ¿no? casi toda la información que vas a necesitar está en el guión y luego el trabajo del actor es llenar los espacios blancos los espacios vacíos pero siempre conectándolo de vuelta a la historia que creó el escritor entonces leer muchísimo el guión darme cuenta de lo que los otros personajes dicen de mi personaje me ayuda muchísimo porque te da como un montón de pistas y también compararlo con mí con Stephanie si Stephanie es un cero entonces el personaje ¿en qué lado del cero está? ¿cuánto me tengo que estirar yo para llegar al personaje? ¿a quién tengo que entrevistar? ¿qué research que tengo que buscar en YouTube que la verdad no tengo idea? ¿qué experiencias tengo que ir a investigar y volverme como Sherlock Holmes? porque realmente nunca las tuve entonces ¿cuánto me tengo que estirar yo para llegar a esa persona? y esos son como los inicios de crear un personaje claro y más que nada ¿no? se va más allá acerca de lo que se puede llegar a pensar ¿no? que nada más lee tus líneas y listo sí no, no, no exactamente mucha gente lo primero que pregunta sobre todo después de una obra de teatro de dos horas tres horas ¡ay! ¿cómo te aprendiste el guión? y la verdad es que en realidad no cualquiera pero el 99% de las personas pueden acordarse un guión y repetirlo y recitarlo eso es como antes de la base fundamental del actor bueno y dime ¿qué tan desafiante puede ser la parte de interpretar un personaje en otro idioma? mira mis idiomas nativos digamos son inglés y español español y inglés he actuado en italiano y he actuado en hebreo también que son otros idiomas que manejo la parte desafiante no es aprender el guión en otro idioma mientras lo entienda sino pensar en ese idioma porque para interpretar a otro personaje que habla italiano o hebreo tengo que pensar en ese idioma ¿no? si estoy 100% metida y estoy pensando los pensamientos de ese personaje y pensar en italiano me es más fácil incluso pasé mucho tiempo en Italia voy cada vez que puedo trabajo allá cuando puedo pero sí lo más lo más difícil no es el guión en sí porque tenés tiempo tengo amigos que son italianos muchísimos y me ayudan si necesito sino como recalibrar el cerebro para pensar ahí y no pensar en español pensar en inglés que es habitual para mí y después traducir esa es la parte más difícil sí también la parte de las expresiones por ejemplo lo he visto de que me imagino parecí groserías palabras fuertes tiendes como un poco curioso cuando las dices en otro idioma a mí me pasa cuando luego digo alguna palabra fuerte hasta algunas groserías luego en inglés no es lo mismo que las tienes en español que las dices habitualmente y la expresión llega a ser diferente o a lo mejor el contexto de que a lo mejor aquí pasa aquí en México se tiene que dar con grosería seguido cuando quieres pasar todo ese lenguaje o esas expresiones a inglés o luego no conecta o luego no se te entiende no se sabe qué es lo que exactamente tratas de expresar sí exactamente incluso una anécdota graciosa digamos pasé muchos años en New York y muchos de mis amigos son puertorriqueños o dominicanos y sus groserías son distintas pero se te pegan entonces de repente se me pegaban y me salían y estando con mi familia argentina decía groserías boricuas y me decían o sea quién sos qué está pasando sí sí es muy desconcertante pero es muy lo es re divertido sí totalmente a mí me pasó igual hace unos años estuve en intercambio en Alemania y pues tenía nos contamos todos los todos los todos los latinos argentinos ecuatorianos colombianos mexicanos y venía esa parte no ese intercambio de groserías o malas palabras y nos dábamos una divertida porque pues muchas palabras para el español que hablamos en México no tenían sentido pero para Argentina sí o para el ecuatoriano tampoco entonces venía como que todo este y al final acabas hablando una mezcla de todo en un show es muy bonito la verdad pero bueno entonces ¿alguna vez te ha pasado durante este proceso de que era un personaje que te tardaste de más o algo ahí que digamos como que no conectaba a ver déjame pensar déjame pensar estoy pensando en teatro a ver en teatro hice una obra The Last Days of Judas Iscariot en New York del escritor Stephen Adley Gerges es una obra de tres horas y media y hice son dos papeles principales dos abogados y a mí era cuando yo era chica todo el mundo pensaba que yo iba a ser abogada ok y entonces era como en mi mente era muy fácil accederlo pero era tanto era tan corto el proceso de ensayo hacía tanto calor en ese teatro en verano en New York en julio y agosto 45 50 celsius hacía tanto calor que hay a veces que como que tenía cortocircuitos con el guion porque yo por él le tenía que hablar 4 o 5 minutos seguidos como abogada haciendo el caso de la obra y sí sí fue fue un desafío enorme pero me ayudó a crecer como actriz o sea fue otro nivel de actuación luego después de eso wow y cada vez que bueno ya que mencionas teatro ¿no? como ¿cuál es esa sensación? o cuál es tu lo que usualmente llegas a hacer cuando terminaste ya acabó ¿qué sigue? normalmente ya sea que vas a tu casa a descansar o vas de fiesta ¿qué es lo que haces? después de un día largo en el set si estoy filmando voy a mi casa a descansar seguro voy a mi casa a descansar porque los días son muy largos 12, 14, 18 horas y es mucho de empezar a arrancar actuar ir a ir a esperar que cambien que cambien las luces que cambien las cámaras que cambien los equipos entonces es mucho de iniciar y esperar iniciar y esperar y es cansador si es un día del set seguramente me vaya a mi casa me bañe coma algo caliente y me vaya a dormir si estoy cerrando una obra de teatro que hace mucho no hago y cuando termina sí hacemos una fiesta con el elenco salimos todos porque te convertís ser una familia muy bonita claro y que y lo bueno lo padre puede llegar a ser el hecho de que en alguna otra obra o en alguna ya sea proyecto de serie película que te puedes llegar a topar con personas con las que en algún momento actuaste ya sea en la en una obra por ejemplo y vas quedando como esos esos este ¿cuál es la palabra? como esos lazos esas conexiones o amistades sí 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 el mundo es muy chico el mundo es o sea parece que es gigante pero el mundo del entretenimiento es muy 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 pequeño ya me ha pasado de cruzarme de un asistente de dirección en una cosa en un proyecto que hice luego fue eh direct eh sí director de fotografía es como que mucha gente hace muchas disciplinas y van rotando y la gente de calidad la gente que trabaja mucho que trabaja bien que se dedica que es respetuosa realmente se queda entonces mientras la gente hay gente que va cayendo va desapareciendo tienen familia se mudan etcétera hay gente que como que seguimos en el mismo trayectoria y se vuelve más chiquito claro wow ok y bueno amasando un poco acá cuéntame ¿cuáles han sido de las peores audiciones que has tenido? o esa audición que quizás en ese momento a lo mejor no fue chistoso pero que ahorita vaya te ríes al acordarte a ver te cuento eh la primera audición de mi vida yo tenía nueve o diez años eh y el la escuela el programa de de comedia musical de la escuela estaba haciendo el mago de Oz eh y mis amigas de la escuela mis amigas nuevas era un colegio nuevo estaban audicionando mis amigas eran todas cantantes bailarinas ya habían hecho obras y yo no tenía idea pero quería estar con ellas entonces me metí en eh en drama club en el en la obra y cuando estábamos practicando nuestras audiciones antes de entrar a las audiciones como que todas mis amigas hacían la audición así muy tímidas y cantaban teníamos que cantar una canción y bailar y actuar y cantaban para adentro y eran mega tímidas y a mí me pareció raro pero dije bueno ellas claramente saben lo que están haciendo lo hacen hace mucho más tiempo que yo tengo que audicionar así y luego me llaman a mí audiciono y yo había preparado algo más divertido más vivo más vibrante más alegre pero ver a mis amigas me cambió la percepción y audicioné así toda chiquita y entré en la obra quedé en la obra con el papel del árbol ¿qué más? o sea ¿qué más puedo decir? solamente ¿qué más puedo decir? bueno el mejor papel yo había estado ahí y déjame ver qué es la posición más cómoda cómoda sí pero debes estar parado tres horas sí claro hay con los brazos extendidos los brazos extendidos y con el con el tronco y aprendí mucho nunca me voy a olvidar de esa audición aprendí mucho obviamente a mis amigas les dieron el papel principal papel secundario y y las vi después bailar y cantar y vibrar y brillar y llenar el escenario y claramente yo no entendí nada yo no entendí nada pero aprendí mucho aprendí mucho claro claro y aparte estoy segurísimo que en esa obra lo más importante fue el árbol si no hubiera sido por el árbol no hubiera habido obra y lo sabemos todos sí el árbol marcó la obra totalmente esa actuación más bien esa obra se hubiera llamado el árbol by the way yo mido ahora a esta edad mido unos 51 unos 52 en esa época creo que medía menos de un metro un metro era un árbol era un arbusto en realidad era un arbusto pero crecimiento digamos como que ese árbol daba el inicio de tu carrera estamos chiquitos y vamos creciendo qué padre pero sí muchas veces esos esos papeles llegan a ser entretenidos obviamente uno quiere la luz el spotlight todo eso obviamente pero pues ser el árbol es entretenido checas todo de esta manera no hay tanta presión y más que nada si es como de esos primeros proyectos que haces quiero llegar a pensar que a lo mejor puede ser como positivo de cierta manera que te vayas como que adentrando ahí poco a poco a que si un dos tres ahí está tienes el spotlight principal date ¿no? totalmente yo no hubiese podido manejar papel grande en ese momento apenas comenzaba a hablar inglés así que sí no no fue completamente lo correcto que tendría que haber pasado y sí fue algo muy positivo incluso de todas esas personas casi todas las que estaban en esa obra hace muchísimos años creo que yo soy la única que sigo en el medio así que algo positivo salió de ahí y supongamos que el día de mañana te llamo y te digo que quiero ser actor ¿qué consejo me podrías dar a mí? alguien que no tiene bueno ser experiencia más que una vez que fue un árbol ¿qué podrías decirme a mí? y bueno es una pregunta y la otra ¿cómo más bien ¿qué consejo también me podrías dar una vez que yo quiero decir que soy actor? porque me he dado cuenta ¿no? que ya sea que quieres ser actor músico todo este tipo como de enfocados en las artes ¿no? llega a ser como que hasta el día de hoy un poco tabú digamos esa idea de que de qué vas a comer ¿no? necesitas algo más necesitas otra carrera necesitas otro camino o sea todo este tipo de cosas ¿qué consejo me puedes dar a mí como para poder aguantar eso y seguir y salir adelante? lo primero que te diría si quieres ser actor es anótate en una clase en una clase en un conservatorio en algún programa de actuación que hayas buscado que hayas hecho tu research que hayas visto bien quién fue a esos lugares quién enseña a dónde trabaja la gente que enseña si está trabajando en el medio que mires a tus actores favoritos a ver a dónde estudiaron y trates de seguir sus pasos para tener una formación que te va a ayudar para siempre o sea esas primeras clases cuando los primeros profesores se quedan con vos durante muchísimo tiempo lo primero que diría es educación entrenamiento actoral rodearte de gente que esté actuando y haciéndolo y a ver si realmente es la vida que querés y viendo si es la vida que querés también aconsejaría hacer todo lo posible para tener estabilidad financiera porque la vida del actor no importa qué nivel sea es muy como una montaña rusa hay años hay años o meses que hay muchísimo trabajo y hay años o meses donde baja un poco y es normal es cíclico y si estás en esto para el largo plazo mi consejo sería como decir qué vas a comer a dónde vas a vivir etcétera tener todo eso en orden lo más en orden que puedas tener un trabajo que te permita comer comida nutritiva comida que te dé energía porque el trabajo del actor es mucho con el cuerpo mucho con el cerebro estás todo el día quemando energía quemando calorías tener un trabajo que te permita comer bien dormir las horas que necesitas dormir para poder darle toda tu creatividad tener esa esa paz mental para poder llenarte vos de creatividad para poder dar cuando vas a tu clase poder dar todo y aprender y no estar re cansado porque trabajaste 20 horas por muy poca paga y te quedan dos horas para ir corriendo acá para allá como que esa esa vida no es sostenible es muy insalubre todos lo hemos hecho en algún momento momentos económicos mejores momentos peores pero mis dos consejos serían ir a una clase a una muy buena clase dedicarte a esa clase y tener esa paz mental que te da la estabilidad económica ok sí claro más que nada por esa parte de que necesitamos comer pagar deudas renta etc entonces me imagino que si si no tienes como que esa estabilidad en el proceso en el que estás como adicionado se puede tomar como un poco needy como desesperado y pues eso pues no es atractivo no es o sea no habla bien de uno también a la vez exactamente es como que a cualquier audición que vayas vas a necesitar tanto ese trabajo ese cheque de tal comercial o de tal programa de televisión o de tal cosa que vas a estar tan focalizado en el cheque el cheque el cheque para poder comer y dormir tranquilo que no vas a poder dar tu mejor creatividad o tu mejor actuación claro claro ok y bueno supongamos que el día de mañana para tu cumpleaños te dan una máquina del tiempo pero aquí viene el catch solamente puedes viajar una vez al pasado y digamos como recontrarte con la con la versión de ti pero cuando tenías 13 años entonces ¿qué consejo o qué le dirías a esa mini versión tuya? que no se preocupe que va a estar todo bien que de chiquita siempre fue una luchadora y de chiquita sin saberlo siempre fue siempre el entretenimiento fue fue el camino a seguir que va a estar todo bien y que y que siga y que y que nunca pierda esas ganas de dar y recibir amor que que hay momentos en la vida o gente o situaciones que te hacen como poner una pared pero que que siendo artista lo principal es estar abierto a dar y recibir amor y que nunca pierda eso venga me encanta y también supongamos que el de mañana Netflix HBO Disney Plus Tudi te llaman y te dicen que quieran hacer esta película la cual va de que todos los personajes que has interpretado todos hasta el árbol también se van a reunir para tu cumpleaños cuéntame ¿cómo se llamaría esa película? se llamaría se llamaría en inglés se llamaría Ocean's 15 como la saga de las películas Ocean's 11 11, 12 hay una que es de 8 fueron para atrás que eran todas mujeres en peliculón y sería Ocean's 15 y sería una también una película de un robo de un robo excitante con pelea con escenas de sexo con escenas de ¿cómo se dice? de persecución pero arriba de un avión en el aire sería una escena arriba de un avión privado con estos 15 personajes o estos no sé 20 y pico de personajes que tienen que ocuparse de un robo ok me gusta ok suena bien suena bien y de de todos los personajes que has interpretado de todos ¿alguna vez te ha pasado que en tu vida cotidiana normal salga alguna alguna parte del guión de tal personaje o algún gesto que tuviste de algún personaje salga en algún momento? que después vuelva a mi vida ah supongamos que no sé vas al súper vas a hacer tu despensa y de repente algo pasa y sacas no sé alguna frase o algo de un personaje que tú interpretaste sí 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 sobre todo sobre todo cuando los guionistas los escritores son tan buenos y tan excelentes que te das cuenta que todas sus frases o el 80% de las frases o de las palabras que usan se traducen a la vida cotidiana muchas veces me ha pasado de que no es que me quedo en personajes sino que me salen y sí son parte de mí me ha pasado tener reacciones de ah bueno la adoptamos está bien como que si me gusta la forma de ser de un personaje incluso aprendo mucho de mí a veces hay historias que no tienen nada que ver con mi historia por ejemplo había una chica que interpreté que le estaba cortando al novio porque tenía mucho miedo de casarse y de comprometerse a largo plazo etc etc y no tenía nada que ver conmigo su historia en ese momento pero aprendí un montón de mí y de las cosas que de mis valores de mi ética a través de las palabras de esa chica y sí la verdad que me quedó hay parte de mí que siento que soy ella 100% y a la vez también de todos los personajes que has interpretado ¿hay alguna línea o alguna frase que más te haya gustado de tu guión? estoy pensando porque hice mucho Shakespeare y justo ahora pensando en español no me salen en inglés pero muchísimas frases muchísimas escenas de Lady Macbeth las he pensado como que me despierto pensando como ella o de Macbeth if it were done when it's done when it is done to our world it were done quickly o cuando 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 Lady Macbeth fallece el monólogo que tiene Macbeth es es sobre la muerte pero sobre la llama que nunca que nunca muere en realidad cuando perdemos una persona la llama sigue empieza tomorrow and tomorrow and tomorrow es esa parte y sí sí los pienso mucho los pienso mucho como que de repente me sorprenden y ah mira hola bueno estamos pensando en eso claro wow y bueno a lo largo de toda tu carrera ¿cómo podrías describirla por una bebida? una bebida hay una hay una bebida que no me acuerdo se llama Brazilian Sangria Brazilian creo que se llama Brazilian Sangria que tiene tiene muchas capas es una bebida que si te la presentan es preciosa tiene muchísimos colores en todo el vaso naranja blanco fucsia azul amarillo tiene piña tiene callaza tiene ron tiene vino tiene fruta y cada color es como que va haciendo un degradé al próximo un fading al próximo y siento que mi carrera tiene esos niveles ¿no? cuando pasas de nivel o creces un poco siempre de algún lado venís y te quedan o sea te quedan las conexiones a donde vas creciendo y con quien a quien podés elevar contigo entonces mi carrera podría ser ese trago ok y como lo llamaríamos ya sea Stephanie Sangria o La Sangria de la Tía Steph ¿cómo se llamaría? La Sangria de la Tía Steph sí o Escalera al Cielo ojo Escalera al Cielo me gusta ok sí suena más pegador ahí lo vendemos lo vendemos juntos eso ya tenemos una idea y ¿qué te motiva? a todos nos pasa ¿no? de que en algún momento simplemente queremos dejar de hacer lo que estamos o sea nos levantamos como con ese bicho ¿no? ese bicho tóxico que nos empieza a cuestionar todo ¿no? entonces ¿cómo haces como para poder dejar todo eso todo ese pensamiento tóxico toda esa mala vibra atrás o a un lado y seguir por este camino que llevas ya construyendo por muchos años? me motiva mucho el hecho de que venimos de historias vamos a volver siempre a las historias desde desde una historia que ves en la televisión en el cine en el teatro hasta un libro hasta una campaña de marketing todo tiene una historia aunque lo aunque tengamos esa awareness aunque tengamos esa esa ¿cómo se dice? esa esa visión de que todo es historia o no ese entendimiento los humanos desde las cuevas desde los desde los desde los griegos de la sociedad griega y romana que tenían esos anfiteatros gigantes venimos de historias y volvemos siempre a historia y me motiva mucho eso es 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 como eso y la sangre es lo mismo para mí entonces me levanto y y ¿qué historia voy a contar hoy yo de mí misma al mundo? ¿con qué historia me voy a levantar? ¿me voy a levantar con una historia pesimista del bicho ese tóxico o me voy a levantar a dar lo mejor de mí? también me motiva mucho viajar como te decía esas ruinas las he ido a ver varias veces a Europa conectarme con gente de muchos países me inspira a contar historias diferentes me inspira mucho hacer reír a la gente poner como un espejo a la sociedad o a los que estamos viviendo y que la gente se pueda reír de sí misma porque si no nos podemos reír de nosotros mismos sí se puede volver muy tóxico cualquier ambiente en el que estemos siempre buscarle el humor al drama buscarle el humor a las situaciones no favorables y a veces no le cae bien a todo el mundo y tengo completamente o sea estoy completamente clarísima pero siento que con el humor es más fácil salir adelante que hundirse en un agujero negro digamos y también me motiva mucho mi entorno soy muy selectiva con con la gente que me conoce con la gente que dejo entrar a mi entorno con la gente que comparto mi tiempo porque sí porque hay gente que hace esa esa unión tóxica entonces si uno es tóxico el otro se pone más tóxico y como que se van hundiendo juntos como como las las langostas viste para abajo si quieren salir de un balde la langosta te tira para abajo entonces yo soy muy selectiva y mi entorno la verdad que mis amigos crezcan que mis amigos les vaya bien que mis profesores crezcan o que mis coproductores por más ideas locas que tengan me llamen y me digan che tengo esta idea re loca ¿qué opinás? me motiva porque hay gente que quiere seguir y no se estanca y estando con esa gente alrededor entonces es imposible estancarte a uno mismo una vez más voy a tirar el micrófono porque dice pura verdad acá sí, o sea qué puedo decir sí, totalmente de acuerdo con todo espera, te voy a mostrar algo que me motiva también mira es un botón que dice easy pero que lo puedes puedes decir que diga esto fue muy fácil en un montón de idiomas lo voy a poner en español argentino un segundo cuando siento que algo va a ser muy difícil o no tiene sentido qué sé yo aprieto esto más simple más simple y lo tengo en italiano en francés en inglés británico en inglés estadounidense etc y es como que it's easy es simple o sea no, no, no la verdad no estoy curando el cáncer entonces para qué enredarse si en realidad puede ser simple claro y más que nada eso la parte que mencionas de que de por qué no o sea de de no tomarse a veces uno tan serio o más bien como muy como o sea a lo que voy con esto es que de vez en cuando que te eres de ti mismo está bien yo sí creo y una vez vi una frase que decía ya lo me acuerdo bien y quizás a lo mejor la esté diciendo mal pero que va acerca de que si no aprendes a reírte de ti mismo no estarás cerca de la libertad o algo algo por ahí va el hecho de que pues es normal reírse de uno mismo o sea no tomarse muy serio ¿no? sí y es un proceso de crecimiento yo creo que cuando tenía no sé 21, 22 no había forma de que me ría de mí misma no había forma o sea está pero es un proceso de crecimiento y estoy estoy completamente de acuerdo con la frase que acabas de compartir sí, sí o sea y más que nada solamente eso no más eso no va creciendo llega como que adaptando esta parte ¿no? de que pues yo soy como soy sí, cometo errores me río no pasa nada pero no no por eso voy a como a cerrarme ¿no? o más bien no le voy a dar el gusto a alguien de ser de por querer como agradar ¿no? dejar de ser quien realmente soy yo ¿no? entonces más que nada eso porque al final del día yo creo que lo más importante es eso ¿no? o sea a saber conocerte pero también el hecho de si cometiste algo chistoso y se ríen pues es normal no pasa nada ¿no? o sea también hasta unos se ríen ¿no? y yo creo que eso es lo bonito cuando empiezas como a tener esa relación ya contigo o sea pero ya como más estrecha ¿no? por así exacto ahí ahora agarro yo el micrófono y lo tiro y bueno y mi última pregunta ¿qué esperamos más bien ¿qué podemos esperar de Stephanie en el futuro? en el futuro estoy trabajando en una serie de comedia creada y escrita por mí bilingüe así que va a estar en varias plataformas estoy trabajando en dos películas una una es un es un thriller es una película de suspenso de una pareja también latina una de las personas es hispana y y otra película sobre algo que me que me importa mucho y que es una es un tema que a mí me me mueve mucho que es la salud mental el tratamiento de la gente con salud mental en varios países a través de la historia desde los 60 70 cómo ha cambiado las leyes cómo se cómo se lidia con la gente que tiene problemas de salud mental así que estoy pero también en la película esa igualmente es con humor porque ya sabemos algunas cosas feas o sea y nos podemos reír igual para por lo menos cambiar un poco el día cambiar un poco la perspectiva así que esos tres proyectos están como al principio primero y principal y hay varias hay varios cortos que estoy produciendo estoy terminando ahora tengo una reunión de edición terminando de editar una película que acabo de dirigir en Italia así que eso es lo primerísimo que va a salir más o menos en un mes y luego los otros tres proyectos venga me encanta es increíble y aparte el hecho de de esa como energía que o sea de esa energía que tienes el hecho de que sigues adelante de que vas viajado por así que por todo por todo por todo el mundo prácticamente y que sigues persiguiendo esa pasión y que lo estás logrando yo creo que eso es como la prueba que muchos llegan como que llegar a cuestionar cuando quieren empezar esta nueva carrera y más si son y más esta parte de que a veces uno puede llegar a pensar de que quiero ser actor pero si no pero si no tengo si no si no nací o no estoy cerca de Hollywood ya valió o si no estoy cerca de Broadway ya no voy a poder pero el hecho de que tú has logrado todos estos cambios y lo has conseguido que más puedo decir o sea ahí está la prueba de que todo se puede y estoy segurísimo que la siguiente plática será de los miles y miles y miles de felices que están por venir y quién sabe hasta un Oscar en algún momento ¿por qué no? ¿por qué no? bienvenido sea bienvenido sea te lo digo eso y bueno también quiero agradecer a los que vieron este video ya es aquí si lo están viendo aquí en YouTube o en Spotify muchísimas gracias si es su primer video no se les olvide dejar un like suscríbanse o si es su quinto muchísimas gracias también como este episodio está por terminar en la descripción voy a dejar ahí el link para el Instagram de Stephanie para que la sigan vamos a viral hashtag team Stephanie que es la mejor y Stephanie una vez más muchísimas gracias sigue creando sigue inspirando y no puedo esperar más acerca de lo que de lo que está por venir porque eres una persona súper brillante y bueno qué más podemos esperar ¿no? gracias Van gracias por recibirme saludos a todos y bueno nos vemos muy 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 pronto suena un plan gracias gracias